hola buenos días a todos hoy es lunes 3 de abril del 2023 estamos haciendo el reporte en vídeo de cómo amanece hoy el volcán neodal ruiz desde casa de anca tolima junta defensa civil y el voluntario y joven y naranjo un día muy despejado y al fondo nuestro con estas características ya cubierta la nieve de bastante ceniza y con esa gran fumarola y y y y y y y y